O sea, pretenden acogerse a una legislación que no es aplicable y que todo ello, en caso de que sea aprobado por el Consejo de Gobierno, dará lugar o podría dar lugar a un presunto delito de prevaricación administrativa que nosotros, en ese caso, exigiríamos ante los tribunales de justicia. En definitiva, solamente queda una solución y la solución es la destitución inmediata de la asesora jurídica, personal eventual de empleo y, por tanto, desestimar la solicitud que ha presentado.